No quiero repetir las mismas preguntas que en otras conferencias de prensa, pero es lo mismo, muchas situaciones, concebimos pocas situaciones, sin embargo, muchas situaciones para nosotros, concebimos pocas al rival, y sin embargo recibimos un gol. ¿Qué es lo que más lo frustró del partido? Yo no tengo nada nuevo que decir. Cualquier cosa que diga se puede interpretar como una justificación. Hay dos preguntas que el partido deja. ¿Cómo pudimos perder este partido? ¿Cómo pudimos perder este partido? ¿Y era un partido imposible de perder? No antes de jugarlo, sino después de jugarlo. Y la segunda pregunta, ¿por qué no ganamos un partido imposible de perder? Y la segunda pregunta es, ¿por qué perdimos un partido que debemos ganar? Entonces, en ese caso, lo que yo hago es preguntarme qué deberíamos haber hecho. Lo que no hicimos que no lo hicimos que no hicimos. Entonces, hay una respuesta muy cercana. Que deberíamos haber convertido en una de las 15 opciones que tuvimos. Que deberíamos haber convertido en una de las 15 opciones que tuvimos. Entonces, si esa es... Ahí se termina el análisis. Porque aparte de 15 opciones de gol, hubo 10 jugadas que solamente no terminaron en peligro. Porque fueron habilitaciones desde dentro del área a dentro del área. Porque fue una situación clara porque hicimos pases en la caja. Los pases eran desde dentro del área y el destino del que iba a recibir la pelota estaba dentro del área. Entonces, en esas 10 jugadas que no terminaron en peligro. En esas 10 situaciones en las que no hicimos peligroso. En la proyección del área chica, ya no ni del área grande. En la proyección de esa distancia. Había 15 jugadores. Entonces, si el que da el último pase busca precisión, no la va a encontrar. Entonces, si el jugador que da el pase intenta dar un pase acúrate, es muy difícil. No, es que no, es que no, es imposible. Es imposible dar un pase acúrate acúrate. Entonces, termina centrando con fuerza y tratando de que alguien conecte ese lanzamiento. Y por supuesto que si yo tuviera, si la respuesta es, bueno, faltó inspiración individual, desequilibrio particular de un jugador que gambetea a tres y mete un gol. Y por supuesto que si la respuesta es, que necesitamos un jugador, un jugador individual que desequilibra el partido, crea algo. Yo diría que sí, es que es cierto. Pero bueno, nosotros hace 80 partidos que tenemos la misma situación. Y el camino nunca vimos con la resolución particular. Y nunca hemos resolvido un jugador con una performance individual. Marcelo, ¿cuál fue tu opinión del gol que concedió? ¿Qué opinión del gol? ¿Pienso que el arquero podría haber parado el gol? No, no le puedo decir porque sinceramente no tengo claro eso. Pero nosotros tuvimos cuatro jugadas complicadas. Un remate de media distancia del número cinco. Una jugada que White tuvo que volver a retomar al centro atacante rival para interceptar el remate. La jugada que se cayó Dallas pero que después se recuperó. Y el gol. No hay espacio para el reclamo. Y si generamos, si tenemos la pelota todo el tiempo que la tuvimos y generamos quince opciones de gol. Los partidos que nosotros jugamos ya sabemos que duran la mitad. Eso está dentro de lo que antes de saber, sabemos que va a durar cuarenta minutos el partido. Y no es un reclamo. Porque los rivales no hacen nada fuera del reglamento y el árbitro tampoco. Si en cuarenta minutos tenemos quince opciones de gol. En todos los partidos nosotros triplicamos o cuatriplicamos las acciones de peligro del rival. Tenemos la pelota y el partido dura cuarenta minutos. Porque si durara más tendríamos, si en vez de cuarenta durara sesenta tendríamos aún más opciones de ganar. Pero también me pongo en la posición del que escucha todo esto. Ustedes como analistas y el público como el destinatario de este mensaje. Y yo me imagino que hay mucho hastío, mucho cansancio de que pase siempre lo mismo. Y imagina que todo el mundo está cansado, que siempre pasa lo mismo. Gracias. ¿Le suma frustración al resultado de que Westbrook queda puntero? No. Para nada. No. Para nada. No hay nada que genere más decepción que no ganar un partido como este. Las consecuencias que genera la derrota no es lo que le da, lo que permite evaluarla, sino la derrota en sí misma. No es la consecuencia de la derrota, lo que valió ser frustrante o no. Si no, es el partido en sí mismo. Perder este partido. Si nosotros, si hubiera perdido Westbrook, si seguiéramos y estuviéramos punteros. La frustración sería igual. ¿Cómo vio el rendimiento individual y colectivo? No vi jugadores en bajo nivel. No vi jugadores en bajo nivel. Contadas excepciones. El respeto del equipo por elegir la manera de atacar me pareció el aceptado. Un equipo que atacó sin urgencias. Y defensivamente tampoco vi problemas. Puede que haya habido, imagínese que cuando la cancha se agranda, se hace más larga, digamos. Nosotros atacamos mucho mejor. Pero la cancha siempre para nosotros mide 30 metros al lado. Pero para nosotros, la lente del campo siempre es 30 metros. Entonces, generar el juego ofensivo que nosotros jugamos en una cancha que mide 30 metros. Tiene valor. Con una cosa que hay que tener en cuenta. Los equipos que se ven obligados a jugar en 30 metros. Normalmente tienen jugadores que desequilibran con la gambeta. Normalmente, esos equipos tienen jugadores que desequilibran un partido con el drible. Nosotros no tenemos, salvo Hélder Costas, todo lo demás es asociado, colectivo. Nosotros no tenemos esos tipos de jugadores. Solo Hlder Costas. El resto, como atacamos, siempre combinamos entre dos o tres jugadores. Aparte, cuando uno nota que es imposible que el gol no llegue. Valora que el equipo mantenga el 0-1. Mantenga la derrota por un gol. Lo que le estoy diciendo, que parece un poco ilógico. Que el equipo siempre dio la cantidad de pases necesarios. Que el equipo siempre dio los pases necesarios. Y que no fue un equipo acelerado, urgente. No fue un equipo jugando en un rucho, acelerado. Está bien que así haya sido. Porque no se podía pensar que no íbamos a poder convertir. Yo, en el entretiempo, justamente le dije eso a los jugadores. Acentúen la seguridad defensiva, porque es imposible que no convierta. Tener el foco en la defensa, porque es muy difícil de escoger. Todo lo que yo imaginé que era seguro que iba a pasar, no pasó. Pero después, lo que imaginó, no pasó. Porque... No pasó. Era muy difícil pensar cómo iba a ser el rival para convertir un gol. Y era muy difícil pensar cómo íbamos a ser nosotros para no convertir un gol. Pasaron las dos cosas contrarias. Ahora, si yo fuera aficionado de Leeds. Le diría al entrenador que soy yo, que es el que está hablando. En lugar de explicarme por qué sigue pasando lo mismo. Conseguí que deje de pasar y que pase lo que necesitamos. Y ahí sí hay una gran responsabilidad mía. Y ahí es una gran responsabilidad de Marcelo. Porque si hace 80 partidos que tenemos el mismo problema y el problema no desaparece... Está claro que la responsabilidad me condena a mí. No es que pase una vez cada 10 partidos. Hace mucho tiempo que pasa lo mismo. Y con un equipo absolutamente encolumnado atrás de lo que yo pido. Eso acrecienta mi responsabilidad porque si el equipo no hace lo que el entrenador quiere... El entrenador se siente más... Si el equipo no lo hace, uno dice bueno. Pero si el equipo hace todo lo que uno le pide y no genera el resultado... Porque si el equipo no hace lo que Marcelo le pide... Ok, quizás no es 100% responsabilidad de Marcelo. Pero si el equipo hace todo lo que Marcelo le pide... Es más responsabilidad de Marcelo que el equipo. Para terminar con este análisis tan confuso... Y para terminar con este análisis tan confuso... Estamos hablando del equipo puntero. O que iba puntero. Estamos hablando sobre el equipo que está segundo en la mesa. Ahora. Estuve primero en la mesa antes de jugar. Top de la mesa antes de jugar. Porque si nosotros que íbamos puntero tenemos semejante grado... De autocrítica. Porque si el líder que está en la mesa o segundo en la mesa... Tiene esta crítica... Y la crítica es merecida. Y la crítica es merecida. Son las cosas que el fútbol tiene que cuesta entender. Son las cosas que el fútbol tiene que son difíciles de entender. Por eso cuando ustedes me escuchan con tanta paciencia... Yo en realidad al hablar con ustedes hablo con el público... Pero en realidad cuando él habla con ustedes... Él habla con los apoyadores... El público debería decir basta de explicaciones... El apoyador debería decir... Y que suceda lo que necesitamos que suceda. Y que suceda lo que necesitamos que suceda. Gracias. 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 Hay una pregunta. John Kevin está en la mesa. ¿Hay una enfermedad? ¿Está listo? ¿No se siente que estará en la mesa? Agustín no estuvo en el banco. ¿Es porque está lesionado? ¿Es porque no está listo? ¿Es porque no lo consideró? Acaba de llegar... He just arrived. Yo evalúo... El estado de forma... La integración... He tried to evaluate always... How is... He... His integration with the group... Adaptation with the group... No, con el juego, no con el juego. With the... Play, sorry. No, with the group. His adaptation with our style... Y... Tomo las decisiones... Mejores para el jugador... Y mejores para el equipo. And after he took the decision... Are we thinking in the best... For the player and for the team. Hoy... Yo tuve que hacer ingresar... A un segundo jugador... De punta. Today he... Put a substitute in the pitch... Like a second striker. Y me pareció que... El aporte de Tyler Rober... Fue... Muy... Suficiente. And he thought... That... The contribution of... Tyler Rober... Was good enough. Yo... Mi pensamiento es que... Uno... El entrenador... Debe ayudar al jugador... What he think... Is that... The manager... Has to... Help... The player... Para que... Su rendimiento... Sea... Satisfactorio. To make that... His performance... Have to be good in the pitch. Entonces yo... Observo... So... He's always watching... Si... Si... Está en condiciones... De... Resolver las necesidades del equipo. If the player is in good condition... To resolve the needs of the team. Porque cuando un jugador... Eh... Eh... No puede resolver... Las... Las necesidades del equipo... Because when... One player... Can not resolve... The needs of the team... Eh... Es él el que asume... La... La... La repercusión... Frente al público. After in the pitch... Is the player... Who... Eh... Get responsibilities... In front of the supporter. Entonces yo soy cuidadoso... De... 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 Y cuando faltan nuestros cabeceadores, salvo Cooper, y nuestros cabeceadores, con excepción de Cooper, son todos buenos, pero no muy buenos. Entonces, el fútbol inglés tiene grandes cabeceadores, entonces tenemos un déficit, y el arquero siempre queda sujeto a tener que resolver ese tipo de situaciones. Y también tenemos un equipo que juega a 40 metros de su propia área. Normalmente los equipos que enfrentamos, entre el arquero y la defensa, hay 15 metros. Y en el caso nuestro son 40 o 50. Entonces, manejar el tiempo y las coordinaciones para actuar como hombre libre, a veces genera dudas. En esa jugada que White y Casillas tuvieron que resolver el movimiento del centro atacante, fue un error de una incoordinación, pero para hacer una comparación, en el minuto 95 del partido con Millwall, Con cinco jugadores de un metro 90, Casillas agarró la pelota en el medio. Yo no diría que él esté pasando por un momento de falta de confianza. Sí, digo que atajar en Leeds es difícil, pero lo que dice es que ser un jugador en Leeds es algo difícil. Hace mucho. En la mayoría de los partidos usted ve que el arquero rival es la figura. Destaca. Entonces, claro, si a usted le tiran cuatro remates y le meten un gol, los porcentajes parecen bajos. Entonces, la proporción entre posibles errores y aciertos son más fáciles. De acuerdo a不好意思, Entonces, la relación entre posibles y chances y los objetivos son muy distinto. Gracias por ver, yêu they mossadós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Com wife por el video de la audiencia Sportsieron y ya se чистó. es muy sencillo hay lógico mental,